En algún lugar, oculto entre las zarzas espinosas, existe un pequeño reino de duendes y hadas. Todos los que viven aquí son muy, muy pequeños. ¡Yo soy Ben Duende! ¡Y yo la princesa Holly! ¡Venid! ¡Vamos a jugar! ¡Espéranos! El Pequeño Reino de Ben y Holly La aventura de hoy comienza en la Cueva de Gastón. La visita de Gastón. Gastón, ¿te apetece venir a jugar? Gastón ha estornudado. ¡Mamá, papá! Gastón la mariquita se ha resfriado. No me extraña. Su cueva tiene una gotera. ¡Mirad! Aquí hay un agujero. Puede que sí ponemos esa piedra encima. ¡Buenos días! ¡Buenos días, viejo duende sabio! Me parece que tenéis algún problema. La Cueva de Gastón tiene una gotera. Las goteras pueden ser complicadas. Lo que necesitáis es un buen albañil que la arregle. Pero, ¿dónde vamos a encontrar un albañil? Yo soy albañil. ¿De verdad? ¡Oh, claro! A los duendes se nos da muy bien construir cosas. Y yo soy un duende. En ese caso, te ordeno que arregles la Cueva de Gastón. Sí, majestad. Una sabia decisión. ¡Interesante! Parece que es agua lo que gotea. Sí, y aquí arriba hay un agujero. ¡No creo que ese agujero sea la causa de la gotera! ¿Cómo lo sabes? Con todo respeto. Hay cosas que solamente se saben cuando uno es un buen albañil. ¿Y cuánto tiempo tardarás en arreglar la gotera? ¡Uh! Esto va a llevar un largo tiempo. Y mientras dure la reparación de la cueva, es imposible que la mariquita viva aquí. Pero, Gastón, está resfriado. ¿Dónde va a vivir? Bueno, quizá Gastón podría quedarse con nosotros. ¡Yupi! ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo, querido? ¡Claro que sé lo que estoy haciendo! ¡Soy el rey! ¡La hora de comer! ¡Oh! Me temo que está prohibida la entrada de insectos en el castillo. Pero si no pasa nada, Nana. Papá ha invitado a Gastón a quedarse con nosotros. Oh, entonces estupendo. Como si estuvieras en tu casa, Gastón. ¡Gastón! ¡Gastón! ¡Mariquita! Espero que aprenda pronto a limpiarse las patas. Gastón está enfermo, Nana. Y no tiene ningún sitio donde quedarse. Aún no estoy segura de que sea buena idea que Gastón se quede aquí. No te preocupes, querida. Gastón no causará ninguna molestia. Entonces, ¿dónde se va a sentar? Puede sentarse en esta sillita. A ver, Nana. Tú hablas mariquita. ¿Qué está diciendo? Gastón dice que esta silla es demasiado pequeña. ¡No! ¡Esa es la silla de la reina! No pasa nada, Nana. A la reina no le importa. ¿Verdad, querida? Gastón dice que esta silla es demasiado dura. ¿Sabes, Gastón? Esa es mi silla. Gastón dice que esta silla es perfecta. Dios mío. Es como tener de invitada a Ricitos de Oro. No importa, papá. Tú puedes sentarte en esta sillita. Gracias, Nana. Sí, la comida está riquísima. Supongo que tendré que hacer aparecer algo de comida especial para mariquitas. Gruñido de mariquita. Un plato de maloliente comida. ¡Oh! ¡Toma pesta! A Gastón le encanta la comida apestosa. Entonces, ¿por qué no se la come? Gastón dice que está demasiado fría. Hola, Gastón. Papá, creo que lo que quiere es probar tu comida. Puedes probar un poco si quieres, Gastón. Gastón dice que está perfecta. ¡Qué divertido es tener a Gastón de invitado! Gastón dice que este programa es un poco aburrido. Reservas de oro. ¿Qué tal este? Y que este es demasiado ruidoso. Este programa es perfecto. ¡Mira, papá! Gastón ha dejado de estornudar. Bien, ahora que Gastón está mejor, no puede irse a su casa. Pero, papá, Gastón no puede volver a su casa hasta que esté arreglada. Ahora, podría cogerse otro resfriado y entonces se pondría triste. Sí, y no queremos que Gastón se ponga triste. Gastón dice que sois el rey más bueno del mundo entero. Gracias, Gastón. Creo que iré a ver cómo les va a los duendes con tu cueva. Hola, viejo duende sabio. ¿Cuánto tiempo más vais a tardar? Como decimos los albañiles, las prisas son malas consejeras. Bueno, pero creo que un poco de prisa no vendría mal. Me temo que tenemos muchos problemas que resolver, Majestad. Seguro que es una idea muy tonta. ¿Pero habéis probado a poner esa piedra en el agujero? Tenéis razón. Es una idea muy tonta. Pero no se pierde nada por probar. Con todo respeto, Majestad. Cada uno entiende de lo suyo. Vos sois el rey y yo el albañil. Por supuesto. Ha sido un largo día. Creo que me voy a retirar a dormir. Majestad, creo que hay un problema. ¿A qué te refieres? Bueno, tiene que ver con Gastón. ¿Sí? Nana ha hecho que aparezca esta cesta para que Gastón pueda dormir. Buena idea, Nana. Pero en la cesta hacía mucha corriente. Entonces probó mi cama. Pero era demasiado blanda. Ah, vaya. No me gusta cómo suena esto. Pero tranquilo, papá. Gastón ha encontrado una cama que le ha parecido perfecta. Pero esa es mi cama. ¿Qué ha dicho ahora? Gastón dice que está muy cansado y que le gustaría irse a dormir ya. Buenas noches, Gastón. Que duermas bien. Bueno, ¿y nosotros dónde dormimos? Ha sido la noche más incómoda de mi vida. ¿Cuánto tiempo más va a quedarse Gastón con nosotros? Dije que podría quedarse hasta que su cueva estuviera arreglada. ¿Y eso cuánto tiempo va a ser? No lo sé. Vamos a ver cómo va el trabajo de los duendes. Hola. ¿Habéis arreglado ya la cueva de Gastón? Gastón echa mucho de menos su casa, viejo duende sabio. Buenas noticias. Hemos repuesto las vigas podridas y la escayola del techo. ¿Ya habéis arreglado la gotera? No, todavía no, pero estoy seguro de que en algún momento la arreglaremos. ¿Habéis probado a taparla con esta piedra? ¡Viva! El rey cargó arreglado la cueva de Gastón. Muy bien, papá. Excelente trabajo, majestad. ¿No habéis pensado nunca en la posibilidad de haceros albañil? La verdad es que no. Creo que prefiero seguir siendo rey. Mira, Gastón, tu cueva ya está arreglada. Ya puedes volverte a casa. Gastón dice que gracias y adiós. Hasta siempre, Gastón. Hasta siempre. Adiós, Gastón. Ha sido divertido tenerte con nosotros. Nos da mucha pena que te vayas. Gastón dice que no quiere que os pongáis triste. Así que se quedará con nosotros un tiempo más. No hace falta. No me pondré tan triste. Gastón insiste, majestad. Muy bien. Estupenda. ¡Viva!